Para que descanse, para que vayan así despacito, vamos a cambiar un poquito de ritmo, ¿ok? Un bolerito, ¿sí? ¿De sí? ¿De sí? ¡Aye! Para mucho gusto, vamos a la siguiente parte de los productos que nos han solicitado Cambiar un poquito de ritmo, un poquito ponerlo así para que vayan despacito Y luego después les cambiamos un hombro más despacito ¿Vale? ¿Vale? A ver el que sí No, aquí, aquí, ustedes nomás piden y le damos, ¿verdad? ¿Vale? ¡Ah, ah! ¡Ah, hijo, no te creas! ¡Pirá! ¡Ah! No puedo decir nada porque no todo lo agarro en nada Bueno, es así Tenemos aquí a pasar con el tiempo a gozar de la música Y a divertirnos con uno con mucho gusto, ¿ok? A pasar con el tiempo, ¿ok? ¿Con la siguiente? Y ¡Los días! ¡Los días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!